Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, a estas tardes en las que compartimos con ustedes diferentes temas que los invitamos a venir a nuestra sala, pero también a que nos dejen sentarnos en su sala a compartir estos momentos divertidos en los que sí, como si estuviéramos en la sala de la casa, nos sentamos a Loliar y a conversar. María Victoria Guerrero, buenas tardes querida. Beatriz Arango, buenas tardes, buenas tardes televidentes, qué felicidad, una tarde fresquita, entre solecito y entre frío, pero qué delicia, están en sus casas, nosotros estamos acá sentados en la salita, vamos a tener unos súper invitados, nos vamos a divertir muchísimo, vamos a aprender, entonces bienvenidos a Loliar con nosotras. Y esta tarde vamos a Loliar con diferentes temas, temas que nos gustan, así que si ustedes quieren comentar con nosotros, conversar, Loliar, por supuesto, nos pueden llamar al 268-6030, vienen a conversar con nosotros José y Camilo, son parejas, son embajadores de marcas masculinas, son influenciadores, tienen unas mascotas divinas, pero además nos dejan entrar a sus vidas todos los días a través de sus redes sociales. Viene un astróloga a contarnos qué es eso de la carta astral, de Mercurio Retrógrado, si hay que tenerle tanto miedo o no. Y para finalizar vamos a conocer una marca divina de zapatos, que yo sé que a una amiga mía aquí al lado la va a dejar muy antojada. Más, más antojos, nosotros acá todos los días terminamos súper antojadas. María, la palabra del día, ¿cuál es hoy? Bueno, es que yo me baso muchísimo en lo que voy viendo en la cotidianidad, y resulta que ayer alguien hacía una pregunta que definitivamente a sus 38 años de vida no encontraba un propósito, y yo empecé a leer todas las respuestas, y todas estaban muy bonitas, intentando darle un ánimo. En redes sociales. En redes sociales. Y todas decían, es de adentro para afuera, otras decían de afuera para adentro, mira a los hijos, ¿cierto? Todo un montón de cosas, y hoy pensaba justamente en eso, en la búsqueda del propósito, y tú y yo lo hablábamos en estos días, de un documental que habíamos visto, y decíamos, el propósito verdadero es vivir. Yo siempre les digo a mis pacientes es, cuando cierren, cuando se levanten en el día, cuando vamos a agradecer, cerremos los ojos y pongamos la manito acá en el pecho. Ahí está latiendo el corazoncito, ¿cierto? Ese es el verdadero propósito, estamos vivas, estamos respirando, tenemos un día, el día de hoy, única y exclusivamente para vivirlo. El propósito es el día de hoy. Hoy tu pasión fue acompañarse a una amiga, estuvimos grabando, diste muchas asesorías en moda, yo estuve con pacientes, ese era el propósito del día de hoy. Sin tanto afán, sin tanto búsqueda con ansias y ansiedad de un futuro. No, vamos a aprender a vivir nuestro propósito, un día a la vez, día a día. Y a mí como me gusta pegarme de tus palabras y de tus frases, yo también les quiero hacer una propuesta, que ese propósito del día a día, ese propósito de la vida sea divertirse con la moda, para cuándo lo van a dejar, para cuándo van a esperar. Es que a mí me gustan los anillos, pero no me los pongo, y entonces, ¿cuándo vas a esperar? Es que me encantan los vestidos, pero no sé si me quedan bonitos. Nos está viendo a nosotras dos hoy, nos encantan los vestidos y los disfrutamos. Y otro propósito para que le sumen a ese, a divertirse con la moda y atreverse a combinar colores, rosado con rojo, pero si a mí toda la vida me han dicho que eso no combina, que eso no va, y uno se lo clavó aquí en la mente, pues quiero que miren a mi hermosa María Victoria, cómo combinó esas sandalias rojas estupendas, acharoladas, con ese vestido con toques rosa. Entonces la invitación es esa, a que no esperemos que pase el tiempo para divertirnos con la moda y a sentarnos un día a decir, ay, si yo me hubiera puesto más vestidos, ay, si yo me hubiera... ¿Tú tienes un me hubiera en moda? No, ya contigo he tumbado mucho mito, ya estoy desarriesgando, me voy es con toda mi tema de moda. ¿Yo me hubiera puesto más shorts? Sí. Sí, hoy me arrepiento de no haberme puesto más shorts. No, yo me puse shorts, no, yo hasta el día de hoy, no, por ejemplo, botas y cosas como, pero no, voy bien porque contigo he ido rompiendo mucho mito y me he ido atreviendo. Bueno, entonces a divertirnos y arriesgarnos más con la moda y a divertirnos con nuestros primeros invitados, que yo les voy a ceder a ellos mi lado del sofá y yo voy a ocupar la silla amarilla. Camilo y José, bienvenidos, qué rico contar con ustedes aquí. Este sofá es todo vuestro, mis queridos. Adelante. Qué rico tenerlos aquí. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, feliz, feliz de tenerlos acá. Eso era una expectativa y una felicidad muy grande de nosotros porque sabíamos que íbamos a divertirnos, pero también a aprender muchísimo. Saludes a tu papá, lo amo. Mi papá, mi papá. Sí, por favor, por favor. Mi papá es un personaje, mi mamá pues es otra. ¿Cuándo le vas a crear cuenta? Mi papá tiene cuenta, pero él se dedica a la ganadería, entonces la mayoría de fotos de mi papá son de vaca. ¿Arroba qué? Indiana. Ay, no hay que seguir arroba Indiana porque yo muero de amor con él. Sí, mi papá, pero pone puras vacas y ya. Bueno. No, son muy lindas las fotos de él o videos, con las vaquitas andando por la sabana, cruzando ríos. Lo que a él le gusta, su pasión. Y la broma es que le hace José. Lo que pasa es que estando contigo es que saca al otro lado, ¿cierto? Aprende mucho de José y soy una persona súper curiosa, entonces siempre pregunté, ¿cómo hago esto en Facebook? ¿Y cómo quiero hacer esto? ¿Y cómo lo logro? Y la aprendí de una. Chicos, ustedes nos han enseñado muchísimo a través de sus redes sociales, no solo de la relación de pareja, de divertirse siendo pareja, de aprender del amor y de la paciencia, pero también de ser socios. Ustedes, además de ser compañeros de vida, son socios. Sí, nosotros hace cinco años, casualmente, el día de mi cumpleaños, la marca cumple años de fundada, hace cinco años montamos Cocodío, que es una empresa que nos apasiona muchísimo, junto a una socia, que es una marca de niños. Nosotros hacemos productos didácticos para niños, que son flashcards, libros para colorear y, pues, es chévere. Las mamás enloquecen. Yo he visto cuando las mamás referencian a esta marca didáctica y no han tenido nuestros programas infantiles. Cami estuvo en apuros, ¿en cuál estuviste? No te sé decir el nombre. Tienes que estar con nosotros. Pues en cada rubia, pero nuestras socias sí te sabría decir el nombre, pero sí, ya hemos estado aquí con Cocodío anteriormente. Y lleva cinco años esa marca infantil. Tenemos cinco años con Cocodío. ¿Y cuál es la esencia de Cocodío? Pues la esencia de Cocodío es literal aprender jugando. Aprendizaje, diversión y familia. O sea, es lo que nosotros siempre decimos, es aprender jugando y todos nuestros productos literal tienen como fondo que el niño aprenda algo más, entonces se vuelve un juguete, que no es un juguete, sino que son tarjetas. Pero los niños lo ven como un juego permanentemente. Entonces, para ellos es algo que simplemente están jugando, pero al tiempo las mamás están viendo el cambio, como mi hijo ya habla mucho mejor, mi hijo, por ejemplo, nos ha pasado a mamás que nos dicen, mi hijo no quiere escribir y coge un libro de nosotros y lo ven tan chévere que se borra, que pueden volver a escribir y todo. Entonces ellos dicen... Ahí está la clave. Es que de los tres pilares que tenemos es el aprendizaje, la familia y la diversión. Los primeros dos, los segundos dos son familia y diversión, son los que hacen que el aprendizaje se vuelva significativo. Si tú pones a un niño a aprenderse algo de memoria o repetitivamente... Como me tocó a mí. Sí, o como nos tocó a muchos... Por el papá. No, porque era como se usaba anteriormente. Que me ponía súper nervioso. El niño lo aprende, pero básicamente como un loro. Lo que lo creo. A cambio, cuando aprende jugando y diversión con la familia, hace un aprendizaje significativo que lo va a disfrutar y realmente se va a apropiar de él. Muy importante el emprendimiento, pero es que yo tengo muchas preguntas, porque cuando yo sabía que ellos venían, mis amigas empezaron a escribirme muchas cosas que querían saber de ellos. Entonces, muy chévere el emprendimiento, lo pueden seguir. Pero por favor, miren, la pregunta más repetitiva entonces, ¿ustedes se enojan y cuánto duran enojados? Es muy raro. La verdad es que Camilo y yo tenemos un lema en la casa y es que nosotros no nos vamos a dormir bravos. Y así llevan todo este tiempo. ¿No se enojan o alguna vez se han acostado enojados? A ver, es muy utópico decir que no nos acostamos bravos. Especialmente lo digo por mí. Es un propósito, como lo acaba de decir María. Sí, eso te decía a continuación. Eso fue un aprendizaje especialmente para mí. Sí. Porque tuve una forma de crecer muy diferente a la de José. Y José desde muy chiquito en su familia inculcaron eso. A la hora de la comida todo se comparte para buscar una solución entre la familia. Sin que esté mal, en mi casa no tuvimos esa dinámica. Sí. Entonces crecimos un poquito más, de una manera más compartimentada. Ajá. Entonces muchas veces al principio cuando empezamos, yo llegaba a la empresa y me decía, ¿te pasó algo? Yo no. Pero dime qué pasó. Yo, pero no ha pasado nada. ¿Y no me sigas preguntando? Más o menos. Hasta que un día yo le dije como, ve, seguí. Pues y el día que explote yo me tiro por el balcón y salgo corriendo y aquí no ha pasado nada. Entonces yo un día le dije, no te pongas a buscar los problemas. Si yo tuve él en el día en la empresa, porque qué pereza traer los problemas que ya tuve y solucioné a mi espacio privado. Me dijo, no, por el contrario. Claro. Yo estoy acá es para ayudarte y entre los dos debemos salir de eso para que no te ahogues tú. A liberarlo. Y no guardes y guardes y cuando explote sea incontrolable. Entonces fue una aprendizaje muy importante para mí. Y retomando, a veces sí me habría costado ahora, porque ¿qué pasa? Yo soy el lado más paciente de la relación. Y te hace una bromita de esas pesadas. Ahí va lo otro. La otra pregunta es, oíme las bromas. ¿Cuál ha sido la más pesada cuando apareció con la nariz ensangrentada? No. O sea, ¿cuál fue? No, un día que yo llegué de la oficina. Yo creo que la más pesada fue cuando supuestamente le puse cachos con un maniquí. Ay, sí. ¿Cuándo llegaste? Acosté, vestí un maniquí como un hombre en el sofá. Sí. Cuando llegó. Y yo lo llamaba, y él me llamaba, y me llamaba, y me llamaba, y yo lo que hice fue que puse el celular en modo avión. Entonces, él decía, ¿qué le pasa? Me dijo, si viva para la casa, no contesta. No, yo ese día, después ya que me tranquilice, yo le dije a José, acabo de entender la posibilidad de un crimen pasional. O sea, si fuera yo una persona explosiva, hubiera tenido algo contundente en la mano. Sí. Muere el maniquí. Es que tiró la coca de los perros. Sí, o sea. Y regó comida de los perros por todos lados. Y el sentimiento es terrible, o sea, es una erupción contundente. Bueno, yo quiero hacer una pregunta ahí. Una, una para José. José, ¿no hay algún momento en el que vos estés preparando la broma y digas, ay, no, no soy capaz, ay, no tan horrible? Sí, mira que no. ¿Qué pasa qué iba a decir? Vía que a mí siempre me retan como... Yo esperaba encontrar un arrepentimiento. No, no, no. Mira, el puto puchero y todo, como quise yo. Es algo que cuando Camilo y yo empezamos con las bromas, después de la primera broma, Camilo y yo nos sentamos y dijimos como, bueno, las bromas funcionan, o sea, nos gustan, le estamos alegrando a la gente la vida en pandemia, porque además la gente está encerrada. La gente toma partida. Mamada en todo el mundo diciendo, no puedo salir, no puedo no sé qué. Entonces nosotros éramos como ese momento de desconectarse de todo lo que estaba pasando y Camilo y yo nos sentamos y dije, bueno, aquí nadie se va a poner bravo porque tú estás de acuerdo con las bromas. Yo estoy de acuerdo con las bromas, sí, hay unas pesadas, pero los dos pactamos que esto iba a pasar. Entonces las bromas no las, yo no las puedo fingir porque Camilo es el peor actor del planeta. Por favor, si están viendo esto, no lo contraten para ninguna novela, porque literal, Cami, si tú le dices, ve, hagamos esto y tú reaccionas así, se nota. O sea, en cámara le es como, ay, ¿qué pasó? Yo nunca he sido bueno diciendo mentiras, entonces me pensiono. O un hombre en el sofá. Entonces con Cami no se puede, y a mi cuñada le pasó, mi cuñada también tiene redes sociales y ella empezó a tratar de hacer bromas con el hermano de Camilo y yo un día la llamo y le dije, Ana, eso se ve que es fingido. No jueguen a eso. Sí, él reacciona, él reacciona como, ay, ¿esta agua qué es? Y yo, nadie habla así, o sea, se siente uno viendo como Shakespeare o algo así de lo falso que es, entonces, no. Y tus buenos días son una cosa muy bacana. No, mis buenos días, te lo juro, yo el día que no hago buenos días, la gente se afecta. Y tus vecinos, ¿sabes? Eso te va a presentar el vecino. Y tenemos un vecino cascarrabia, pero un día sí me pasó con los vecinos que viven debajo de nosotros, son muy amigos, y salía yo del edificio con los perros y me encontré a Juan. Ay, ¿les pasó algo? Es que hace rato no escucho a José. Ay, voy a gritar buenos días. Yo no, está gritando en una hora menos dramática. Y hoy me pasó, alguien nos escribió, yo no alcancé a saludar hoy, sino que saludé los buenos días en la oficina, y me escribió alguien como, escuché tus buenos días en mi oficina. Entonces yo me quedé, ¿cómo así? ¿Tú dónde trabajas? Y es que no, yo apenas sales del ascensor, la primera oficina, y yo, mi oficina queda como a 200, 300 metros del ascensor. Se escuchó el grito. Y se escucha en mis buenos días. Es más, me dice, a veces te escucho cantando, porque yo hago las pausas activas de la oficina. Eso es en la oficina. Cantando. Pero cuando hago buenos días, y son las 6 y 50 de la mañana, que todavía no están llegando los buses de los colegios, hay eco en la calle de atrás y en la calle de adelante. ¿Y te han respondido alguna vez? En Cincelejo, en la casa de mis papás, estábamos metidos en el jacuzzi, yo fui a dar los buenos días con toda mi familia, y salieron de los edificios de los lados, y nos gritaban, buenos días, desde el edificio. ¡Qué bonito! ¿Y al cuánto tiempo se te pasa el enojo? Si hay enojo de verdad. Pero es que a eso lleva ahorita, como yo tiendo a ser mucho más paciente, entonces, José, a través de nuestros años de relación, ha aprendido cuáles son los botones que me sacan de que hice un automático. Pero también yo he aprendido a gestionarlos, entonces, yo gestiono, y gestiono, y gestiono, pero a veces está con el chip, o sea, está... Y yo gestiono, hasta que ya, cuando me saca, y ¡pum! Entonces, ya cuando yo me logro enojar, y él al medio, a la mejora, pero pasa la página. No, o sea, necesito, necesito. Bueno, y al contrario, yo quiero saber al contrario. No, a mí se me, a mí me da rabia, a los cinco minutos ni me acuerdo. O sea, a mí se me pasa la rabia súper rápido, yo soy más explosivo que Camus. ¿Vos qué signo sos? Para preguntar a la astróloga que viene enseguida. Yo soy acuario, que a mí es Pisces. Pero pasa algo, el día... ¿De qué día? El día de mi... También. Sí, ¿cuál es el qué? Ay, ya cumplí. 27 de febrero. Ya cumplió, yo vi el cumpleaños. Pero el día de mi cumpleaños supuestamente cambian los signos, entonces no tengo ni idea, porque... Pues, puede ser Pisces. En algunas revistas soy acuario, en otras revistas soy Pisces, entonces no sé a quién le creo. 19 de febrero. Soy 19 de febrero. Ahorita preguntan. Ahorita preguntan. Pero, por ejemplo, con las rabietas de Camilo, pues yo sí soy como, ya, pero pasa la página, no pasa nada. Pero a mí se me pasa en bombas, o sea, yo puedo discutir y al momentico se me olvidó y todo. Y ya, entonces yo voy como a irlo a contentar y él es como, necesito mi espacio. Y yo, ah, bueno. Se da otra vuelta que todavía no. Sí. Ay. Se arranca. Sí, se toca, ¿por qué? Y hay algunos límites que ustedes pongan y ustedes digan, bueno, de esto no vamos a bromear o esto no lo vamos a compartir de nuestras vidas, porque la cuenta además habla de eso, de compartir sus vidas diarias, sus atuendos y demás. Nosotros, tú que me conociste antes de que yo empezara a mostrar mi vida en pareja, porque yo tuve un blog de moda. Sí. Antes que era My Daily Clothes y yo cuando decidí empezar con todo el tema de meter a Camilo, porque la verdad es que yo llegué a un punto de las redes sociales que yo dije, no quiero más redes sociales. Yo dije, pues pucha, esto ya se llenó, porque además hubo un boom que todo el mundo quería ser blogger de moda. Y todos estábamos haciendo cosas muy parecidas. Entonces, yo me saturé y dije, no más, o sea, no más, esto no está generando lo que yo esperaba, que era como una conexión con la gente. Y casualmente, ese día, Dios sabe cómo hacer las cosas, llegó un manager que lleva mucho tiempo en redes sociales y me dijo, ustedes tienen algo que nadie tiene y es la relación de ustedes. Y en Colombia no hay una pareja que se atreva a mostrar la relación que ustedes tienen. Ustedes tienen un cuento que su papá los apoya, los papás de Camilo se apoya, tienen una empresa juntos, viven juntos, tienen sus perros. O sea, tienen todo, están cansados. Tienen fotos de matrimonio, de fiesta. Entonces nos decían como, todo el mundo los apoya, porque la verdad es que Camilo nunca hemos encontrado como una pared que se nos cierre o una puerta que se nos cierre. Hemos sido muy aportados. Siempre se nos han abierto. Y siempre nuestra relación se ha construido de positivo a positivo. Sí. Y finalmente ese fue como el compromiso por el cual yo accedía al proyecto. Y yo le dije a José, me parece muy válido. A veces suena pretencioso, pero realmente desde una posición muy humilde dijimos, qué rico mostrarle y cómo retribuir al mundo. Lo afortunados que hemos sido por todos los aspectos de la vida, pudiendo ser un faro como la esperanza para muchas personas que o de pronto se sienten atrapadas dentro del tal clóset o sienten que su familiar está atrapado. Porque muchas veces familiares, papás, mamás, se nos acercan, ay, yo creo que mi hijo es y quiero ayudarlo a que esté tranquilo porque yo lo amo incondicionalmente. Entonces nos toman como referente de que si ese familiar o ellos pueden tener una relación positiva, pueden encontrar a alguien con quien construir en pareja. Hemos ayudado a mucha gente con ese tema. Y le deben contar muchísimas historias. Camilo y yo, bueno, el celular de nosotros es todo el día reventar, pero nosotros tratamos que ese tipo de mensajes sí los leamos. Porque es que a veces es muy difícil con tanto mensaje que nos llega y somos como ese apoyo para las personas que, verdad, es más, un hermano nos pasó, la chica estaba viendo las historias de nosotros y él vio cómo ella nos veía a nosotros. Y él no se había atrevido a decirle a ella que era gay. Y empezó a ver cómo ella reaccionaba y cómo decía, es mirada, tan lindo, no sé qué. Y al día siguiente el hermano se atrevió a decirle, hermana, yo soy gay, me lo gustan los hombres, porque ella dijo, sí, apoya a una pareja como la de nosotros, que nosotros llevamos nueve años de relación. Entonces él dijo, ¿por qué yo no puedo? Y también cuando empezamos en redes era quitar ese mito de que las relaciones de parejas del mismo sexo son poco estables. Porque la verdad es que él nos decía, ustedes son la relación más estable que yo conozco, incluso mucho más estable que una relación heterosexual. Porque en ese momento está ese mito de las relaciones heterosexuales son estables, las de los gays son inestables. Sí, esos prejuicios que se van cultivando y se van poniendo verdad de apurio. Entonces empezamos con toda y la verdad es que hay mamás que nos han escrito, yo sueño que mi hijo tenga lo que ustedes tienen y ustedes me dan como tranquilidad. O sea, si se puede, si es posible tener una relación como la que ustedes tienen duradera y todo. Y en cuanto a límites, pues nosotros mismos los vamos como encontrando, pero uno por ejemplo muy claro que tenemos es el tema de nuestra privacidad sexual. Sí, nuestra vida íntima en la cama. Nosotros no tenemos problema en hablar de sexo, pero no nos interesa compartirle a nadie qué es lo que nosotros hacemos en nuestra habitación. De esa puerta se cierra. O sea, sí, esa puerta para nosotros ha sido súper clara y la verdad es que desde ese primer momento que Camilo nos sentamos, después de hablar con este manager, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, que hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde yo puedo llegar, porque yo, por mí se los juro, yo soy un libro abierto, yo cuento todo. Camilo es el que me dice, hey, para, ¿no? Esto está muy pasado, espérate. José, yo tengo, es que no puedo irme sin esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Quién es el celoso? Yo creo saber quién, pero quiero que me lo confirmen. ¿Quién es el más celoso? Te voy a decir algo, ni nosotros sabemos, porque es que Camilo y yo nunca nos hemos puesto el motivo para uno celar al otro. La verdad es que yo nunca he celado a Camilo y nunca Camilo me ha celado a mí. Todo lo hemos construido a partir de la confianza y realmente... Son muy lindos. No lo... Pues, o sea, somos transparentes el uno con el otro, entonces yo le digo, mira, mira, este hombre tan hermoso, mira esa cosa. Sí, total. O sea, ¿qué es este señor que está por aquí? O sea, Camilo y yo nos mostramos los TikToks, todos los maneras espectaculares. Y yo le digo, ay, estoy hablando con David, digo, que es un ex, y yo, ay, ¿qué te cuenta? O sea, no... Así. O sea, no tenemos como límites en el tema de... Él sabe. No sabes mi correo. Porque la vida puede ser así. No puedes entrar mi correo, no puedes entrar mi WhatsApp. Así, nosotros somos, o sea, literal, Camilo puede coger mi celular 40 veces al día. A mí no me importa porque es que, como Camilo dice, o sea, nosotros basamos nuestra relación en la confianza, entonces aquí somos un libro abierto el uno con el otro. Y literal, a mí me escribió un ex y soy como, marica, me escribió este más, mirad, no sé qué, y nos reímos juntos. Ojo, lo sé. En este instante, mire, cuando escribas, mire. Literal, o sea, pues, nunca... José, ¿y quién aconseja? Para ir terminando, que es que el tiempo no dura en televisión, qué pesado. Se va muy rápido. Se va muy rápido. Y nos trabajamos mucho. ¿Tan rico o no? ¿Quién aconseja a quién en términos de moda? Beatriz, yo saco la ropa en mi casa. Porque esa es otra faceta. Yo saco la ropa en mi casa porque tengo una anécdota, Camilo y yo viajamos a la costa, por primera vez Camilo iba a conocer a mis papás y a toda la familia. ¿Y qué se puso? Yo le fui una semana antes y él se fue la semana después. Cuando él llegó... Cuando él llegó y yo abro la maleta, Beatriz, yo empiezo a ver mangasiza, bermuda y yo... Llevó la musculosa peleadora. Y yo, ¿este man, para dónde va? ¡Tan hermoso! Claro, la primera vez que salimos con mis amigas de la costa, que las conoces, Elena Fadul y toda la farándula, que es súper emperifollada, Camilo me dijo, ¿para dónde vamos? Porque todas parecían por un matrimonio. O sea, todas salen súper arregladas. Yo le dije, aquí todo es incelevo. Pero contexto le dije a mí, no, vamos a salir a picar algo con las amigas, a una pizzería, además, a una pizzería. Y tú te pusiste la chancla. Bermuda, chancla y camiseta. ¿Por qué vas vestido así? Pues, ¿por qué? Pues, estoy en la costa y vamos a conocer un plazo de pizza. Se devuelve y se pone esto. Y yo, pero... Desde ese día le empecé a armar la maleta. Cuando llegué yo, ¿y esta por qué está así? De tajones, el pelo cepillado. La onda. Sí, así. Pero para dónde van después, o qué vento haces. Y con el teléfono así. Es para esto. No, además que tú sabes cómo son las costeñas. O sea, las costeñas deportistas. Oye, tu mamá es así, tu mamá es postre. A mi mamá también le pasó. A mi suegra le pasó. Fue a la costa, pasaron 24, y cuando ella sale del cuarto y vi a mi mamá. Postre. Hiper emperifullada y vamos para la casa de mi abuela. Y ella le dijo a Camilo, ¿por qué Marina va así? Entonces mi suegra, mi mamá dijo, Camilo le dijo como, es que aquí se arregla mucho. Ah, no, espérate, yo me devuelvo. Mi suegra se emperifo yo. Menos mal que tenía ropa. Porque desde ese día yo le dije a Camilo, yo hago maleta. Y literal, yo pongo. Si yo me voy a poner esto, Camilo se pone esto. Si yo me pongo esto, Camilo se pone esto. Pero si le tengo límites. ¿Ah, sí? Porque la fantasía de José es que él debe decirme igual a lo que él se pone. Y no, ya está la clave. No me deja. Yo trato de tener la misma camisa para los dos. Él propone, pero yo apruebo. Tú dispones. Por lo menos en cama cromática tenemos que ir en los mismos colores. Sintonizadas. Para que la foto se vea armoniosa en el film. Todo el amor. Ay, Beatriz, gracias. Me encantó verte, me encantó conocerte. Lo mismo digo. No, de verdad. Por favor, muchas veces aquí, ustedes no saben lo que inspiran. Mire, es una de las metas que tenemos acá en Loleando. Es sentar acá personas a que lo leen con nosotros, pero que definitivamente nos llenen de inspiración. Y que cuando yo que tengo una hija de 12 años, coja el Instagram y los entre a ver a ustedes, yo sé tranquila. Y sepa que estén buenas manos. Ay, así es. Así es. Sigan trabajando. Yo creo en el amor. Ustedes también sigan creyendo en el amor. Claro que sí. Y así será. Siempre. Gracias por acompañarnos. Espérenme ahí. Espérenme. Lo mando al corte. Ah, bueno, no, yo me quedo aquí. Espérenme que estamos en vivo. No me avisaron. Gracias por acompañarnos en esta tarde en Loleando. Vamos a ir a un breve corte que José tenía mucho más, pero tampoco lo estamos acosando tanto. Ya regresamos y recuerden que nos pueden llamar al 268-6030. Estás viendo Loleando. Yo sé que ustedes van a tomar el teléfono y van a empezar a lo liar con nosotras aquí esta tarde en Telemedellín. 268-6030. ¿Por qué? Porque está con nosotros Eliana Higuita, astróloga. Y la primera pregunta que le queremos hacer y darle la bienvenida es si José, nuestro invitado anterior, es más acuario o más piscis porque nació el 19 de febrero. Eliana, bienvenida. Muchas gracias, niñas. Mucho gusto a todos. Estaba ya escuchando a José cuando estaba hablando y es algo que pasa mucho. Les quiero contar por qué. Sobre todo cuando estamos haciendo cambios de signos. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Reconocer la hora de nacimiento de José. Porque es el día en el que el sol cambia de signo. El sol se va yendo y dura aproximadamente 30, bueno, 28, 29, 30 días durante todos los signos. Y en el momento que pasa, pues o sea, en un día en la mañana podía estar en acuario y en la tarde pasó a piscis. Entonces, si él nació en la mañana es acuario, pero si nació en la tarde es piscis. Finalmente, él sí pertenece al grupo de personas que le llamamos como el axis de acuario piscis. Y son personas que obviamente, como ustedes lo ven, que no puede evitar eso que tiene que ver con acuario y piscis, que son como los más... Yo siempre les digo que son los extraterrestres de la astrología. ¿Los piscis? Acuario y piscis. Esa combinación que tiene José. Son los extraterrestres de la astrología. De verdad de acuario, hacia arriba, es eso. Todos porque están más evolucionados. Entonces, tienen como una información mucho más... Tienen un canal directo que reciben información muy lumínica, que para unos es demasiada y por eso se van a la sombra y por eso piscis evadía tanto a veces. Porque es como que mucha información para ellos. Rara vez no. Rara vez. Los piscis no somos evadidos. Nosotros las piscis, Sofía, además somos sensibles, lloronas, soñadoras. Yo también soy piscis, entonces... Y yo, por ejemplo, que soy del 20 de marzo, que también es el último día de piscis, pero yo nací en la mañana. O sea, que soy más... Definitivamente soy piscis. Ahora, es súper bueno lo que estamos hablando porque es interesante que sepan una cosa. O sea, mi propósito con la astrología es que la gente se eduque en astrología y no que empecemos a buscarla porque realmente muchos nos hemos acercado a la astrología primero para saber qué va a pasar. O sea, ¿qué es el futuro? ¿Qué me van a decir? O sea, si me voy a casar, si me voy a ganar la lotería, si me voy a tener hijos. Eso por un lado. Y por el otro, es reconocer que nosotros tenemos una carta astral que habla de qué es nuestra vida. O sea, nuestra brújula de vida nos ayuda a entendernos. Pero no, no te termina. No. O sea, llega esa carta astral, lo que hace es mostrarnos un camino. Una brújula, pero está nuestro libre albedrío. Tú de esa carta puedes coger todas las luces o puedes coger todas las sombras. Eli, empezaron las llamadas. Yo sabía que tú te sentabas en esa silla amarilla, que yo no sabía si yo seguía ahí o Eli venía para acá. Bueno, no sé si le quité la silla. Entonces, para responderte la pregunta de tu piscis, de que si eres muy piscis, es bueno que sepan que cuando nosotros hablamos del signo que somos, estamos hablando de nuestro signo solar. Eso es una pequeña partecita de la carta astral. Es una cosita pequeñita. Y qué significa eso, es mi propósito de vida. Es con lo que yo vengo a conectar, es lo que yo vengo a manifestar. Cuando yo me matriculo en la universidad en una carrera, estás metiéndote para aprender de esa carrera, para graduarte en eso. Nosotros, cuando nos inscribimos en el planeta Tierra y en esta encarnación llamada vida, dijimos, vamos a aprender a hacer piscis. Vamos a aprender a conectar con el plano espiritual. Tenemos llamadas. Consuelo de Bello. Consuelo, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien. ¿Y tú, querida? ¿Qué has hecho? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por el programa. Excelente. ¿Te gusta lolear con nosotras? Me encanta. Excelente. ¡Ay, qué dicha! Consuelo, ¿tienes alguna pregunta para Eliana, la astróloga que nos acompaña hoy? Mira, qué tan apropiado, porque cumplo años el 12 de marzo y nací a las 7 de la mañana. Otra piscis. Bienvenida, Consuelo, al Club de las Piscis. Otra piscis y feliz cumpleaños, porque ya estás que cumples años, es el viernes. De hecho, es importante que sepas, o sea, nosotros necesitamos ir a mirar la carta natal para saber cuál es tu ascendente. Igual, les doy tipsitos, lo pueden mirar en una página que se llama www.cartanatal.es y ahí con su hora de nacimiento pueden ver cuál es su signo solar, su signo ascendente y su signo lunar. Porque el signo ascendente no siempre a la misma hora va a ser el mismo, va cambiando. Que es importante que sepas que estás cumpliendo cerquita de la luna nueva, entonces va a ser un año de nuevos comienzos para ti. Desde ahí es bueno que el día de tu cumpleaños estés pensando qué quieres este año para ti, qué quieres iniciar, qué quieres proyectar. Y desde ahí, pues que empieces a hacer tus rituales, yo sí creo mucho en los rituales. Y obviamente, pues que todo va desde nuestra vibración y lo que nosotros nos vayamos enfocando. ¿Y qué ritual hay de cumpleaños, por ejemplo, que ella pudiera hacer? ¿Qué ritual le pudiéramos recomendar? Hay uno que a mí me encanta y siempre empieza desde el día anterior y es antes de acostarnos, agradecerle a papá y a mamá por darnos la vida. Y es hacerle una carta a ellos porque sin ellos no estaríamos acá y solo hay gratitud. Ay, Eliana, es que mi papá no estuvo y entonces me puso la semillita. O sea, es bueno que tengamos presente esto, puso la semillita. Si hubiera sido otro, no estarías tú, serías otra persona, tendrías otro pelo, tendrías otra personalidad. Entonces, lo más lindo, y siempre se los pongo, es como que antes de ese día, que el día del cumpleaños es como un renacimiento, le agradezcamos a ellos dos por habernos dado la vida y por lo que nos hayan dicho. Que es que no sé qué agradecerles, solamente con que te hayan dado la vida es suficiente. Ya, eso es suficiente. Y al otro día, para mí me encanta que el momento de las intenciones sea en el momento que el sol está en el punto más alto. ¿Cuál es esa hora? Entre las 10 de la mañana y las 12 del día. Que esa hora tú te sientes, le agradezcas al año que cerramos. Muchísimas gracias por todo lo que viví, lo que aprendí, todo lo que nosotros hayamos vivido y no nos guste, despedirlo con gratitud. Porque si yo lo hago desde rechazo, lo voy a volver a traer porque quiere decir que no lo aprendí. Entonces, yo lo agradezco, le digo qué fue lo que aprendí, cuáles fueron esas enseñanzas, lo dejo ir y ahí sí me abro a lo nuevo. Además, que es muy bonito, eso no es de astrología, es de numerología, pero empiezas 52 días de regalo, que es a partir del cumpleaños y es que se empiezan a abrir muchas puertas para nosotros. Consuelo, ahí están tus rituales para el día del cumpleaños, gracias por llamar. Si ustedes tienen preguntas o quieren compartir con la astróloga Eliana Higuita, 268-6030. Vea, yo tomando nota de lo que... Ah, bueno, perfecto. Entonces, el 17 está en qué luna? El 17 todavía luna nueva. Igual que es la luna creciente. O sea, que es para crecimiento, fue mamá. Una renovación. Que la luna nueva como tal es el 13 de marzo, es este sábado. Pero entonces, a Bea, o sea, que le toca el ritual, que le dimos a Consuelo y para mí, que es luna nueva, igual. Luna creciente. Luna creciente, lo hacemos igual. Sí, pero también igual en qué quieres crecer, o sea, que son esos proyectos que tú ya tienes gestando. Y quieres como que ya empiecen a crecer, que se empiecen a manifestar. Qué bueno. Sí ves como aprende uno de bastante bueno. Te preguntaba lo determinante porque justamente hace poco estaba con una paciente que está muy interesada en el tema de la astrología. Y estamos debatiendo desde la psicología y la astrología ese tema. Y yo le decía que no nos determinaba. O sea, ser Pisces o ser Acuario, ser Gémenis, no nos va a determinar. Y me parece muy importante que nos expliques dos cosas. Uno, el bendito Mercurio Retrógrado. O sea, yo tengo todo el mundo rayado con eso. Pero ¿sabe qué me pasó la última vez? Yo a veces sí le creo mucho fallas en las comunicaciones. Uno dice y lo malinterpretan. Ay, eso me dijo. Se me borró toda la música del iPod. No, yo no quiero creer en eso. Los elementos electrónicos, los dispositivos no funcionan bien en Mercurio Retrógrado. Y yo lo conecté y es que para descargar toda la música al computador y plaf, toda. Yo vivo con un ingeniero de sistemas. Ustedes saben qué es que yo le diga que WhatsApp se cae cada que Mercurio es retrogrado. O sea, la primera vez que salimos él me miraba como niña. O sea, no, cuando después empezó a darse cuenta que sus datalex y todo lo que cada que estaba Mercurio Retrógrado se le caía, se colapsaba. Y ya empezaba. Ya él le pregunta, vení, ¿cómo vamos con Mercurio que tengo que ir a hacer un trabajo? No bajemos este archivo tan pesado por Mercurio. Me empieza a preguntar, ¿Mercurio está retrogrado? Y yo sí. Eli, recibimos una llamada para que no hagamos esperar a María Elena de los colores. María, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, querida? Muy bien, aquí acompañadita con ustedes, gracias a Dios. Ay, qué venosa. Esa es la verdadera idea, acompañarlas en casita, a lolear con nosotros. Muy bueno, muy bueno el programa, excelente. Le cuento que hace poquito lo descubrí, no sé cuántos llevan, pero me encantó. Qué bueno. Qué rico. María, un compromiso es que les cuentes a muchas amigas y a las hermanas que estás loleando con nosotras. ¿Listo? Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo quería felicitarlos, muy buenos programas. Y también, pues, como tengo como una duda para preguntarle a la astróloga. Yo soy nacida el 27 de enero del 58, entonces yo quiero saber si soy realmente acuario, soy a qué signo me acerco, cuál no, y no sé, pues, lo que me quiera decir. ¿Naciste en la mañana o en la noche? Ay, cómo me viste ahí. No me acuerdo en qué horas nací, no me acuerdo. No, pero el 27 de enero sí es acuario. No, pero la fecha no está, pero no me acuerdo en qué horas nací. Ah, bueno, perfecto. Pero el 27 de enero sí eres acuario, eso es más en el, cuando son como el 30 y el 22, es como ese cambiecito. Pero ya el 27 sí, seguramente eres acuario, lo que pasa es que estás en los primeros grados, entonces, porque también cuenta algo que son los 30 grados de cada signo y cuando estamos al inicio de ese, de los grados de ese signo, me cuesta más tomar esa energía. Es algo muy nuevo para mí, entonces es como que, ay, esto todavía no estoy tan familiarizado, debo aprender más a ser acuario. ¿Y qué es aprender a ser acuario? Liberarte de estructuras, o sea, ser como de alguna forma rebelde y rebelarte desde todo eso que a ti te ata, porque en acuario, y con acuario tenemos ese tema, es que vamos a encontrar dos tipos de acuarianos, unos que son muy de estructura, muy rígidos, muy de el deber ser y otros que son totalmente libres, que son tatuados, que son viajeros y que van a tener temas más con el compromiso y con la libertad. Pero ninguno de los dos, o sea, se van como a los dos extremos, que ninguno de los dos es como lo más sano, sino aprender que sí, que nos vamos a liberar de ciertas estructuras, pero también, no tanto físicas, sino también mentales y emocionales, pero tampoco irnos al extremo de olvidarnos de lo que es el compromiso, porque hay cosas con las que realmente sí nos debemos comprometer y estamos en un planeta donde es tierra y si hay estructuras, y eso no lo podemos olvidar. Gracias. Volvamos, por favor, a nuestro Mercurio, para poderlo entender, a ver si lo introyecto en mi mente. ¿Viejemos de acuario a Mercurio? Mercurio, miren. La astrología, aparte de algo, es muy importante conocer la mitología griega. Cuando nosotros aprendemos de mitología griega, podemos comprender cómo funciona cada planeta. Cuando hablamos de Mercurio, estamos hablando del dios Hermes, el dios Hermes era mensajero, de alguna forma podemos decir que era el chismosito, porque él podía ir al inframundo, estaba en el cielo, entonces él llevaba los mensajitos de uno a otro y hablaba mucho de los comerciantes, pues era comerciante y era un poquito mentiroso. De hecho, él intentó robarle a todos los dioses su arma de poder. Cuando ya vemos eso, podemos saber cuál es la energía de Mercurio, que Mercurio está hablando de nuestras comunicaciones, todas nuestras formas de comunicación y cómo nos vamos a relacionar con un otro, todo lo que tiene que ver con ventas y todo lo que tiene que ver con estructuras mentales y cómo hablo. ¿Qué pasa con Mercurio retrogrado? No es que el planeta se está devolviendo, eso es una ilusión óptica, realmente eso no pasa, es que se va devolviendo como en ciertos grados matemáticos, no es tan terrible como todos piensan, no es para tenerle tanto miedo, de hecho todos los planetas retrogradan, los únicos que no lo hacen pues son el Sol y la Luna. ¿Y cuál es la invitación? Cuando hablamos de retrogradación es mirar hacia adentro y es revisar, replantear, reorganizar. Entonces, obviamente que van a haber fallos en la tecnología, en WhatsApp, en comunicación, que tú vas a decir una cosa por aquí, el otro te va a entender otra cosa, pero es más fácil es qué tan coherente estoy siendo yo con lo que estoy pensando y con lo que estoy diciendo. ¿Qué es que aparecen personas del pasado? Es que tenés, sí aparecen porque a mí a veces me escriben y me dicen, ay, apareció, entonces en Mercurio retrogrado va a aparecer mi ex. Yo me estaría más bien preguntando por qué estás esperando que un planeta retrograde para que vuelva tu ex, ya decía, hay algo que hay que replantear. Es que miren, definitivamente a nuestros televidentes que en esto están diciendo, ¿qué? Créame que para mí también, o sea, mi vea ya es un nivel más avanzado en lo que está diciendo Eliana, a mí aún me cuesta, pero la vida me ha llevado a tener que abrir la mente y poder entender que existen muchísimas realidades, muchísimas verdades y entonces por eso es que tenemos acá a Eliana que nos enseña muchísimo, tenemos llamada. Tenemos llamada, es Bernarda desde Itagüí, hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Bien? ¿Bien? Bien, para felicitarlos por el programa tan maravilloso que hace poquito lo descubrí y para hablar con la astróloga de que, pues, yo nací en 1953, un 5 de abril a las 4 de la tarde. A Bernarda llegó con todos los datos, Eliana. Lista. El 5 de abril, Aries. Bueno, recuerden que aquí en este momentico sería como complicado decirles cuál es el ascendente, es muy importante el signo ascendente, que es el que lo da a la hora de nacimiento, pero ahorita les digo una página, www.carta.es. Si quieres, vele diciendo detalles de Aries y yo voy buscando el ascendente. Es muy importante de Aries, pues, primero que vienen a manejar mucho el tema de la rabia y vienen a conectar con su guerrero interior. Eso a mí me gusta mucho de Aries porque hay dos formas de nosotros conectar con nuestro guerrero interior. O sea, tú puedes conectar con un guerrero vikingo. ¿Cómo son los guerreros vikingos? Destruyen toda su paz. O sea, por dónde van, son histéricos, no les importa por dónde pasa. Pero hay otro guerrero que es como el guerrero samurai, que primero libra sus batallas internas para poder salir a la vida. Ese es el mayor aprendizaje de Aries. Escoger en cuál de los dos. Quiere habitar. Escoger en cuál de los dos quiere habitar. Bernarda, qué bueno que nos llamaste. Por favor, Pinky, promesa de que vas a estar acá con nosotros y que vas a invitar a tus amigas y a las familias para que también nos vean. Lunes a jueves, 4 y media de la tarde. 4 y 30. Eliana, ¿cómo te parece que cuando hablamos tan rico y cuando hacemos consultorio el tiempo, volviela? Sí, ya. Pero necesitamos Pinky, promesas que está haciendo la María en este momento de que vas a volver. Claro que sí. Y podemos tener el computador aquí disponible para leer el signo ascendente de las personas. ¿Tú conoces tu ascendente? No, es que... El mío es escorpión. Ah, por eso tiene... Es que no te digo porque ella es nivel pro, es que ella es nivel pro en todo esto. Sí, sí, es ascendente escorpión. O sea, ella hable de piedra, hable del signo, o sea, ella... Ay, me quité las piedras, esta mañana las tenía. Esta mañana estaba llenita de piedritas, o sea, yo es que apenas estoy ingresando a este mundo. Eliana, qué rico tenerte acá, aprendimos. Como dice mi Bea, con toda seguridad vas a estar muchas veces más con nosotros. Muchísimas gracias por su invitación y qué conversación tan rica. Ojalá para que nos digan... Lo liamos, delicioso. Maravilloso, aquí vas a estar invitada a lo liar próximamente con nosotros. Y ustedes no se vayan, vamos a un breve corte de mensajes institucionales. Esto es Lo Liando y apunten para que nos sigan preguntando, 268-6030. Bueno, yo empecé a lo liar porque vino una marca aquí y acompañarnos hoy en Lo Liando, una marca que realmente nos pertenece porque se llama Lola Re Lola, o sea, que está más que conectada con nosotros. Ana, bienvenida, Ana María Restrepo, el alma y el corazón de estas lolas. ¿Cómo estás? Beatriz, muy bien, muy feliz de que, como siempre, me invites al programa. Mil gracias. Nosotras encantadas de ver zapatos, pero mírala, ella suspira y todo, la viste. Yo digo, yo es como, es como si fuera como un toque de maldad, porque yo... Mío, ¿de quién? De Ana, trae estas bellezas y nos las pone como ahí como, miren, tójense. Y te salen las minutitas. No, tú está divina. Y las pone ahí sencillitas. Yo le estaba diciendo a María ahorita, durante el corte, que tú eres otra soñadora, una soñadora que tiene un trabajo de oficina o que hacía un trabajo de oficina, pero que esta cosquillita estaba por ahí interna, siempre como ese fuego, ahí buscando salida, esa creatividad. Total, definitivamente. Yo te contaba, María, ahorita, que yo pues trabajaba en una empresa, hoy sigo trabajando, pero mi pasión, más que hacer zapatos, es lo que siempre lo he dicho en mis redes, es decirle a las mujeres que pueden y que den pasos firmes y que la materialización de dar un paso firme, pues son los zapatos. ¿Qué más? Que cuando vas a tomar una decisión te pones tus zapatos y decís aquí estoy yo y venga, pues vamos para adelante. Pero además son sueños, pero además sueños atrevidos, porque es que mirale que no es lo convencional, no es lo que encontramos en todas partes, sino que se la juega también desde atreverse, que es uno de los lemas más grandes que tenemos acá en el programa, es atrévase, atrévase. Y realmente va a encontrar unos frutos y una felicidad inmensa. Y mira, aquí llegas tú con tu moda tan bonita, con esos estilos, que definitivamente es de atreverse. Es de atreverse, es de mostrarle al mundo que aquí estamos, es de mostrarle al mundo que somos capaces, es de mostrarle al mundo que las mujeres no pasamos desapercibidas, es de mostrarle al mundo que somos súper versátiles, que podemos usar desde una sandalia, una bota y unos tenis. O los que tienes tú, que son una bella... Esas textanas, guau. O sea, es la materialización de la vida. Mujeres versátiles, muchos caminos, tomar decisiones, atreverse, lanzarse de la mano del miedo. O sea, yo siempre he dicho que el miedo está, pero se vuelve un bastón. Hazlo con miedo y todo, pero hazlo. Y uno aprende a caminar con él. Ana, y cuando uno encuentra diseños como este, uno dice, ay, pero es que yo lo veía, era en las películas. Yo estaba acostumbrada a verlo en las películas y tú las llamas las victorianas y yo digo, ajá, las veía en películas de época. ¿Qué pasa con las mujeres cuando se encuentran, con las lolas relolas, cuando se encuentran con un diseño como este? Yo suspiro como María. ¿Qué pasa? O sea, uno que dice, qué zapato tan bonito, qué zapato tan diferente, qué zapato tan raro, yo lo quiero tener para mí. Y cuántos colores hay, todos me los llevo. Pues a mí, por ejemplo, con estas curry me decían, ¿qué más colores hay? Este color le llamas curry, me encanta ese nombre. Color curry. ¿Qué más colores hay? Entonces, si hay color uva, hay color negro, y de verdad, te lo juro, los compran en todos los colores. Porque además tiene ese ingrediente que yo sé que las mujeres siempre lo están buscando y dicen, es un tacón grueso. Quiero un tacón grueso y pequeño, me canso mucho, salgo con los niños, no quiero estar... Incómoda. Incómoda, exacto. Por eso yo digo que mis zapatos o los zapatos de Lola Relola son zapatos de una mujer que camina en muchos terrenos. No pueden ser incómodos, tienen que ser muy cómodos para adaptarse a todos los terrenos, a todos los momentos. Ahora, ¿sabes qué? Me parece una nota que le sacas analogía a tu sueño y a la forma en cómo vendés. Me parece tan bonito porque es casi como metiéndole... O sea, hay una emoción inmensa, pero definitivamente cala en la emoción y en el sentimiento. Y eso es lo que debe hacer realmente un vendedor o una marca, calar a través de la emoción. Entonces, mira, está hablando de pasos firmes, está hablando de atreverse, está hablando de seguir, seguir y caminar. Eso me parece tan bonito que estás logrando en la marca. Te felicito la nota. Gracias. Ana, ¿y incorporaste tenis a tu portafolio? Hablamos, por favor, de esas bellezas que hemos estado notando ahí en primeros planos. Además, con un elemento muy especial en esa colección y son las estrellas. Las estrellas y los colores. Bueno, no, yo les voy a contar que dentro de todo yo soy una persona súper observadora y me encanta ver a la gente, a mí me encanta ver pasar gente. Y en estos días de pandemia uno de mis hobbies era sentarme en un centro comercial a ver pasar gente porque me estaba sintiendo súper sola y yo veía que todo el mundo tenía tenis, 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 tenis. Y yo decía, ¿a mí qué me pasa? ¿Por qué yo no pongo tenis? ¿Por qué no utilizo tenis? Entonces, un día dije, listo, vamos a hacer unos tenis que yo me ponga, donde yo me sienta súper cómoda, me sienta bonita, pero a la vez me sienta, pues, confortable. Y de ahí salieron estos Lola Star con unos colores fuertes, pues, porque digamos que son colores que llaman como al futuro, porque, pues, todo esto que estamos viviendo de pandemia, uno pensaba que solo pasaba en el futuro. Entonces, yo dije, listo, traigamos el futuro y lo ponemos en unos zapatos, entonces, unos tenis con colores futuristas, entonces, verde, naranjado, azul, plateado, como más o menos medios supersónicos. Pero si vos te lo pones con una pinta como la que yo tengo hoy, se ve súper bonito. Entonces, vos traes el futuro hacia el presente y estás incorporando moda a un momento real de pandemia, a un momento donde muchas personas están haciendo home office o teletrabajo. Entonces, estás utilizando todo, moda, comodidad, trabajo y pandemia. Con ese ingrediente tan importante que hoy todos reclamamos que es la comodidad. Comodidad. Ana, te vamos a invitar a ver una nota de emprendedora a emprendedora, una nota sobre emprendimiento digital para que nuestros televidentes también conozcan de qué va esto. Aquí está la nota. Dentro del mundo digital hay un montón de herramientas que nos sirven para posicionar nuestras marcas, para reposicionarlas en caso que sea necesario, para vender o ofrecer un producto o servicio y para cualquier cosa que necesitemos. Pero no solamente es Facebook e Instagram, ¿cierto? Tenemos email marketing, tenemos páginas web, tenemos blog, tenemos pauta, tenemos estrategia de remarketing. Entonces, lo más importante que debemos hacer es tener claro cuál es el objetivo de nuestra marca, de nuestro producto o de nuestro servicio. Ver a qué público está dirigido. Cuando ya tengamos identificado el objetivo, el público, vamos a pensar cuáles son esos canales en los que vamos a transmitir ese mensaje. Acá lo más importante es preocuparnos por crear contenido de calidad. Y cómo es ese contenido de calidad que de verdad le interese a la gente, que sea algo que vaya a suplir esa necesidad que ustedes identificaron en el mercado. Y lo otro también que me parece súper importante del mundo digital es que seamos muy responsables con lo que compartimos, porque todo se viraliza. Entonces, acá es donde yo digo, usemos los canales digitales para lo positivo que se hicieron. Fidelicen a esos clientes, denles espacio, créanse el cuento. Si no se lo creen ustedes, no se los va a creer nadie. Y entiendan que las marcas hay que humanizarlas, hay que mostrar el detrás, quién hay ahí. Detrás de todo profesional hay un ser humano que piensa, que siente, que actúa y que seguramente tiene una historia que hizo que fuera realidad esa marca que hoy existe en el mundo digital. Humanizar las marcas, como decía Laura Mejía, y eso precisamente es con lo que conectamos cuando estamos hablando aquí con Ana María Restrepo. Porque su marca es humana, es emotiva y habla desde las emociones y ya la psicóloga le hizo la evaluación. ¿Quedó claro que esta marca tiene muchas emociones? Quedó claro. Es que yo lo dije desde el principio, nos lleva a sentirnos emociones bacanas, bonitas, que nos dejan el corazón. Además, ¿sabes una cosa, Bea? Yo siento que es como una similitud. Cuando tú te pones los zapatos, te vas a sentir fuerte lo que estás bregando, o sea, lo que tú dices, claro, te sientes empoderada, te sientes fuerte, capaz de pisar, no sé qué. Pues claro, es de verdad que súper bonito lo que están haciendo con las marcas ahora, súper chévere. Yo tengo dos zapatos con los que salgo a lolear, dos lolas, relolas, y me encantan porque además son unos zapatos que no solo me hacen sentir muy, muy bien, tienen unas sensaciones muy especiales, sino también que son esos zapatos que se convierten en motivo de conversación. Total, pues los verdes. Los verdes, todo el mundo es, ¿cómo? Ahí los tengo listos, en un video que salió anoche, que puse anoche, y la gente pregunta por los zapatos verdes siempre. Pregunta por los zapatos. Muy lindos. Bueno, ¿qué se vienen? ¿Qué has pensado? Se vienen botas industriales, se vienen colores súper fuertes, o sea, ya nos escondimos durante un año, ya es hora como de volver a salir, entonces se vienen colores fuertes, fucsia, azul, porque es lo que viene en tendencia, entonces vienen colores metalizados en fucsia, en azul, en amarillo, vienen corazones, porque son zapatos con emoción y que quieren imprimir experiencia, botas, para mí la bota es icónica, muy icónica, porque es que la bota en la mujer de antes era la bota que se ponía la mujer para montar a caballo, para tener sus hijos, para llevar las riendas de su casa, entonces para mí la bota es súper icónica, vienen botas, estas victorianas en punta cuadrada son nuevas, es de la nueva colección, pero también vienen botas no súper cowboy, pero sí, o sea, como un poquito transformadas a la ciudad y con colores súper fuertes. Ana, ¿y entonces en qué momento está la diseñadora, la que empieza a impregnar tanta emoción y la que también es empleada? O sea, ¿tu vida funciona muy chévere? Mi vida funciona a millón, Malia, pues si vea, mi vida funciona a millón, ¿en qué momento? En todos los momentos, o sea, mientras yo estoy concentrada en una reunión de estrategia, yo lo que oigo, yo digo, esto me puede aplicar para mi empresa. ¡Qué nota! Yo salgo y veo, no sé, uno ve el Instagram y ve alguna influencia, ahora yo digo, esto me sirve para mi marca. O sea, yo todo el tiempo estoy a millón. Estás cazando. Estoy pescando. Estás cazando. Me encanta, a mí me encanta, yo soy súper intuitiva y yo digo, a mí todo me sirve. Te permea todo. Sí, todo nos sirve. Un conflicto, yo digo, eso también me sirve. ¿Cómo yo a través de una bota soluciono un conflicto? Y lo escribo y a través de que yo lo empiezo a escribir, yo digo, quiero que tenga cordones o no. Es un conflicto muy teso. ¡Ay, que tenga cierre, que pereza, pues para que sea más fácil! Ana, tú ahora dijiste algo muy bonito que conectaba con el comienzo del programa. No sé si escuchaste a María. No. María siempre arranca diciendo una palabra o diciendo un mensaje y hablaba del propósito de vida. El propósito. Y tú precisamente dijiste, tú has visto que todos están conectados nuestros invitados de hoy, es algo impresionante. Un propósito. Sí, y tú hablaste del coaching de que hiciste un propósito de vida. El coaching de propósito de vida me ayudó muchísimo a encontrar como el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, por eso tú ahorita me decías, Ana, es que estos zapatos tienen un mensaje, hace parte de mi propósito. Entregar un mensaje de empoderamiento, de dar pasos firmes a las mujeres. Y dar pasos firmes no es siempre ser seguro. Es que detrás de una mujer empoderada hay muchos miedos, hay muchas frustraciones, hay muchos sentimientos. Pero lo importante es tener esos sentimientos, entenderlos y caminar. Pues es que no hay más que hacer, es caminar. Entonces, por eso yo te digo, mi propósito está plasmado y mi mensaje siempre va a ser el mismo. Mujeres, den pasos firmes, empodérense con la maleta de emociones en la espalda. Y si en algún momento en el camino hay que hacer un pare, respirar, nos limpiamos y descansamos y tenemos que seguir, lo hacemos. O sea, porque yo siempre les digo, mire, es de mujeres y es de valientes justamente decir, necesito ayuda, auxilio y está bien hacerlo. Soltar un poquito la maleta también, como ir revisando esa maleta de cuánto está pesando. Y sentirnos vulnerables. Definitivamente, después de la vulnerabilidad vienen cosas increíbles. El coraje. El coraje. Pues empezaste hablando de documentales, hay un documental muy chévere también sobre la vulnerabilidad. De Brené Brown. De Brené Brown. Se me fascina. Muy bien. Es lo máximo. Que habla de abrazar la vulnerabilidad. Abrazarla y conocer la vulnerabilidad para saber cómo volverme corajuda o fuerte. Sí. Entonces, esto muestra los zapatos, muchas etapas, muchos roles. Usted verá en cuáles se ponen sus victorianas, en cuáles se ponen sus Lola Star, en cuáles se ponen sus... Sus freedom. Ahí estamos. Propósito, vulnerabilidad y coraje. Qué buenas palabras para cerrar este programa hoy, María. Fue un programa demasiado bonito, con unas enseñanzas inmensas. Y bueno, invitamos a nuestras televidentes que sigamos. Aunque el camino es difícil, debemos de seguir. Paramos, respiramos, nos volvemos y nos retocamos y seguimos, porque eso hace parte de la vida. Seguir con propósitos día a día, un día a la vez. Me encanta eso, nos retocamos, Ana. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, María Bea. Un abrazo. Gracias por invitarme. Encantada. Gracias por acompañarnos en Loliando. Nos vemos mañana a las 4.30 de la tarde. Feliz tarde. ¡Gracias!